Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía no me dañen el vibe Se fue la seña no le tengo reply Pon la mano en el sky Sube la high, high, high Go Estamos peleando en el party Tú sabes quién es